Este noche camino despierto En la calle hay miradas, buscando hay un dueño Buenos Aires oculta su parte desierta Miro al cielo, es un reto, no existe tu cara Estoy ciego, soledad en la ciudad Buscaré y lo encontraré Cada vez que respiro es un tiro a mi corazón Su canción en la calle la escucho con atención El portero, un vigueo, me muestra la gran verdad La sorpresa en su cara es algo inevitable Es culpable, soledad en la ciudad Buscaré y lo encontraré Otra vez a mi amor Es de noche cariño, despierto sin suerte En la calle hay miradas, buscando algún dueño El portero, un video, me muestra la gran verdad La sorpresa en su cara es algo inevitable Es culpable, soledad en la ciudad Buscaré y lo encontraré Soledad en la ciudad Buscaré y lo encontraré 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 Buscaré y lo encontraré